Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. La siguiente sección es patrocinada por Oriéntese. Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Organización criminal. Autoridades ambientales recuperaron 20 especies de fauna silvestre en tres municipios del Oriente. Marinilla le apuesta a Banco 2. Gobernación anuncia construcción de nuevas vías en el Oriente Antioqueño. Marinillos que estudien en la UNAD tendrán descuentos en matrículas. Gobernador oficializó entrega de predios para producción de agua en Marinilla. Incautan, laboratorio dedicado a la producción de pasta de coca en el Peñol.